La disciplina y el trabajo en equipo son la constante para este grupo de hombres del Ejército Nacional, que lidera un importante proyecto industrial en el Batallón de Mantenimiento y Servicio José María Rosillo. Esta es la planta metalmecánica donde construimos las comas para el personal de tropa de nuestro ejército, los catres y los RAD para los almacenes de intendencia de armamento a nivel nacional. Elementos que son indispensables para los soldados de Colombia, acantonados a nivel nacional en las diferentes unidades militares. Un total de 20 personas por línea de trabajo, manejamos aquí dos líneas, las líneas del trabajo de los catres y la línea de trabajo de las cómodas. Las cómodas son el objeto donde los soldados almacenan sus elementos personales y para su fabricación existe un cuidadoso proceso en el que cada uno de los integrantes de este equipo tiene una responsabilidad. Se puede tomar un tiempo de 30 a 40 minutos por cada cómoda. El proceso inicia en el área de corte del material. Luego de eso, pasa al área de marcado, donde se delimitan los pliegues de la lámina. Posterior a eso, pasan a esta máquina que es operada por dos soldados que se encargan de realizar el doblaje de la estructura. Una vez doblado el material, el soldador se encarga de unir las partes y finalizar el armado de las cómodas, por supuesto, siguiendo las diferentes normas de seguridad industrial. Todo el personal de soldados debe tener todos sus accesorios, sus tapoidos, sus cascos, sus gafas, su material de overoles, de los petos en cuero para poder que no tengan ningún accidente. El proceso de elaboración de las cómodas continúa. Se realiza la limpieza de las piezas, se aplica masilla en áreas específicas y luego se hace un lijado meticuloso del metal. Finalmente, es en el área de pintura donde se concluye el proceso de la cómoda. La fabricación de estos productos siempre tiene que uno dedicarle harto tiempo y disciplina y compromiso para poder terminar con la labor asignada que le da el comando superior. De esta manera, la logística del Ejército Nacional contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los soldados a nivel nacional, aportando a la lucha de la institución por salvaguardar la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos.